Donald Trump deja un legado muy complicado en Oklahoma. Amigos de Noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump deja un legado complicado en Oklahoma. El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevó a Oklahoma a un margen de 2 a 1 sobre el demócrata Joe Biden en noviembre. Lo que no es sorprendente que muchos habitantes de Oklahoma sigan siendo fanáticos hasta el punto de negarse a aceptar la derrota de Donald Trump. Donald Trump sigue siendo popular, o al menos más popular que Joe Biden o cualquier otro demócrata. Pero su legado en Oklahoma es más difícil de precisar. Tal es a menudo el caso de los presidentes. Bueno, evaluar la administración de Donald Trump se complica aún más por su estilo poco ortodoxo y una pandemia que ahora dura casi un año. Económicamente, Oklahoma cayó aún más durante la pandemia y hasta finales de septiembre se recuperó más lentamente que cualquier estado vecino, según la Oficina de Análisis Económico. En el 2016, el año en que se eligió a Donald Trump, Oklahoma ocupó el puesto 34 en crecimiento económico medido por el Producto Estatal Bruto. Para el 2019, antes del COVID-19, ocupó el puesto 46. Cuando tuvo que ver la administración de Donald Trump en eso, es un tema de mucha discusión y especulación. En cualquier caso, Donald Trump recibió alrededor de dos tercios de los votos en Oklahoma, aproximadamente la misma proporción que recibió en el 2016 y que los candidatos presidenciales republicanos han recibido desde el 2004. El presidente del Partido Republicano del Estado, David McLean, dijo que Donald Trump ha tenido un impacto profundo en los últimos cuatro años en Oklahoma. McLean cita la acumulación militar de la nación bajo Donald Trump, así como el manejo de la pandemia por parte de la administración, los recortes de impuestos del 2017 y el nombramiento del juez federales conservadores como logros importantes. El presidente del Partido Demócrata de Oklahoma, Alicia Andrews, está de acuerdo que Donald Trump ha tenido un impacto profundo, aunque no de la forma en que lo significa McLean. En los últimos cuatro años, los elegidos para representarnos han optado por hacer simplemente las ofertas de Donald Trump y esa oferta ha perjudicado a Oklahoma, dijo Andrews. Ha perjudicado a nuestros agricultores, ha perjudicado a nuestros productores de carne, hay casos en nuestros estados que, como no son parte de su agenda, simplemente se ignoran. Los agricultores y ganaderos de Oklahoma, que han sido los partidarios más leales de Donald Trump, se vieron atrapados en una guerra comercial durante el mandato de Donald Trump, que los aisló de algunos de los mercados internacionales más grandes. Desde entonces, algunos de estos mercados se han reestablecido parcial o totalmente. La expansión del presupuesto de defensa de la administración de Trump, sin duda, ha tenido un impacto en el Estado, especialmente en las áreas metropolitanas de Oklahoma City, pero las cifras de la oficina de análisis económicos indican que la mayor expansión de la economía de Oklahoma en los últimos cuatro años ha sido a través del gobierno estatal y local, incluidos los recientes aumentos salariales para los maestros. La insistencia de Donald Trump en restablecer el ejército de los Estados Unidos para una fuerza mundial ha fortalecido las instalaciones militares de Oklahoma, dijo McClain. Su plan de reducción de impuestos de 2017 ha ayudado a miles de habitantes de Oklahoma y a pequeñas empresas con sus resultados finales y su apoyo comprometido a la industria del petróleo y el gas de Estados Unidos ha ayudado aún más a Oklahoma a obtener la independencia energética de las naciones extranjeras. Donald Trump ha sido criticado por su manejo de la pandemia del coronavirus y, en particular, por su mensaje inconsistente e intentos de influir en las decisiones médicas y científicas. Por otro lado, como señaló McClain, en los Estados Unidos desarrolló una vacuna más rápido de lo que la mayoría esperaba y más rápido de la mayoría mundial. Millones de estadounidenses ahora están siendo vacunados contra el COVID-19, mucho más rápido de lo que cualquiera podría haber predicho, dijo McClain, aunque algunos discuten que la campaña ha sido particularmente rápida o fluida. Quizás el legado más duradero de Donald Trump sea de los más de 200 jueces federales que han designado, incluidos tres, para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ha designado a seis jueces para el Tribunal de Oklahoma. Las políticas conservadoras y favorables de las empresas del presidente Trump seguirán ayudando a los habitantes de Oklahoma, sin importar quién ocupe la Casa Blanca, dijo McClain. Los detractores de Donald Trump argumentarían que su legado tiene menos que ver con la política que con un estilo de confrontación y desprecio por los hechos y la precisión. Sus afirmaciones infundadas de fraude electoral y su negativa a aceptar la derrota contribuyeron al ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos y continúa alimentando la desconfianza en la democracia estadounidense. En general, el impacto de Donald Trump en Oklahoma, dijo Andrews, ha radicalizado a nuestros ciudadanos de derecha y los demócratas han pasado de movilizados a desmoralizados a movilizados. Donald Trump movilizó a votantes de ambos partidos. Mientras que Trump se convirtió en el primer candidato presidencial en recibir un millón de votos en Oklahoma, Biden atrajo la segunda mayor cantidad para un candidato presidencial demócrata desde 1976. Andrews dice que Donald Trump encontró personas que no estaban contentas y les habló de un idioma que pudieron escuchar. Donald Trump consiguió que personas que nunca pensaron en votar salieran y votaran y se preocuparan, pusieran carteles en el jardín y se unieran a un grupo de Facebook. Absolutamente hizo eso. Encontraron a alguien a quien seguir, dijo Andrews. El problema es que lo siguieron y se olvidaron de nuestra democracia. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.